Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Nadia Flores, por si no me conoces, si no te has suscrito, te invito a suscribirte porque es completamente gratis, a darle like, comentar y compartir. Siéntete completamente bienvenido, bienvenida. Y el día de hoy vamos a hacer este recorrido de ropa aquí por Gualdos. Así que vamos a empezar rápidamente con todas las novedades en ropa que hay. Y miren, aquí llegó estas chamarras que están de muy buena calidad de la mezclilla, déjenme decirles. Y todas las chamarras tienen un costo de $199.90, o sea, $200 pesos. Vale la pena porque es una chamarra de mezclilla, viene en diferentes colores. La puedes encontrar como en azul o mezclilla deslavada, color negro, azul más clarito, azul fuertecito. Hay chamarra para hombre y para mujer, sí te la recomiendo, así que vente a Gualdos porque se van a acabar rapidísimo. También te quiero decir que me encuentro en Gualdos que está en Avenida Felipe Sevilla del Río, aquí en Colima, está a un costado de la Plaza Country. Esta tienda tiene un gran surtido en cuestión de ropa y hay muchísimos pantalones de mezclilla que también hay para dama y caballero. Y déjame decirte que cada pantalón tiene un costo de $99.90, o sea, que $100 pesos. Y la calidad de la mezclilla te la súper recomiendo. También hay pantalones para embarazada, como estamos viendo aquí en pantalla. También tienen un costo de $99.99. Y déjame decirte que algo con lo que siempre he peleado con Gualdos es que sus pantalones son muy entubados, tan entubados que luego para ponerse es muy difícil, pero ahora me cayó la boca, tanto en esa parte como en las tallas porque siempre traen para tallas, para personas muy delgadas y ahora había tallas extras, tallas grandes, así que vente también porque te aseguro que estos pantalones se van a acabar muy rápido. Tienen mucha variedad, muy bonitos, vienen modernos, vienen clásicos, vienen también de pata ancha, o sea, para todos los gustos. Estamos viendo aquí en pantalla este pantalón que es de mezclilla, pero es una mezclilla más delgada. Tiene estas pinzitas, o sea, que le da como un aire tipo de vestir, pero pues es de mezclilla y tiene un costo de $99.99. Tiene resorte en la parte de la cintura de atrás y se ve bastante bonito. Si a ti te gustan de este tipo de pantalones, pues también hay. Por acá, este otro pantalón que vemos que está bastante colorido, también es de mezclilla, nada más que pues es una mezclilla colorida y también tiene un costo de $99.99. Hay diferentes tallas, nada más que solamente saqué ese para que ustedes lo vieran. Y se den cuenta de la enorme variedad que Gualdos trajo el día de hoy en pantalones de mezclilla. Por este lado y con un costo de $49.99 me encontré esta oferta de pantalones de mezclilla, pero por lo que veo son solamente para niños porque vienen muy delgaditos. Aquí dice talla 730, pero está muy pequeño. Te digo que vienen muy delgaditos. Por eso digo que son como para niños, adolescentes por ahí. Entonces, si tienes niños de esas edades, pues aprovecha porque ahorita los pantalones están en $49.99. Quiero hacer un paréntesis para decirte que la marca que maneja Gualdos es esta que es de la Elección. Y aquí en mi ciudad hay una tienda de ropa exclusivamente, así se llama la tienda Elección. Y pues puedes encontrar ahí ropa que se maneja en todas las tiendas de Gualdos. Te lo digo por si hay alguna tienda en tu ciudad, pues aproveches y sepas que también va a ser ropa bastante económica. Y por aquí tenemos de este lado estas playeritas que están hermosas y además tienen un precio de $29.99. La calidad se siente bien y también estas mallitas que su costo es de $39.99. La tela no está tan delgada, está muy bien. Como para que hagas ejercicio o te lo pongas abajo de una playerita larga, puedes encontrarlos en azul marino, también en gris, por ahí lo vi. Y este body que es un body completo como para también hacer ejercicio. O si vas a usar un vestido y necesitas sentirte como apretadita, pues bueno, este también es una buena elección. Y déjame decirte que tiene un costo de $69.99. Lo puedes encontrar en varios colores. Por acá de la marca Disney están estas playeritas en color rosa que están hermosas y tienen un costo de $69.99. Solo las encontré en rojo y en este rosita muy bonito. Aquí están las mallitas en color gris que te decía que también tienen un costo de $39.99. No se transparenta la tela, se siente bastante suave. Se ve que son mallitas bastante cómodas y útiles, así que aprovecha también. Están estas blusitas que tienen un diseño muy colorido y tienen un costo de $29.99. Eso sí, están súper económicas, pero pues aquí hay varios colores. Este tipo de blusas es para que tú las utilices con ya sea pantalón o falda, short, con lo que tú gustes, pero que sea de un solo color, ya sea negro, blanco, gris, dependiendo, para que no te veas tan saturada. Y mira, también está este pantalón con este rosa bastante bonito. Está rayadito, tiene un costo de $99.99. En la parte de abajo pues trae así como un resortito y también me encontré con estas blusitas o blusones, nada más que son como tipo encaje, son larguitos, te quedará como abajito de las caderas o de las pompis. Y estas tienen un costo de $49.99. Lo puedes encontrar en este color azul marino, color verde esmeralda, color azul turquesa, en este beige. Y te voy a mostrar también cómo se ve en beige. Y también lo puedes encontrar en color negro. Este tipo de blusitas o blusones tiene también este gorrito que le da ahí un toquecillo más chic. Y también, ya te lo he mostrado también en otros videos, pero la ropa interior como los brasieres tienen un costo de $49.99. Hay una enorme variedad en brasieres de muy buena calidad. Este tipo de lencería como tipo encaje se ve muy bonito. Y estos tops tienen una muy buena tela. La puedes encontrar en azul, en tinto, en color nude y en negro. Y déjame mostrarte también un poquito más de los brasieres porque te digo que me gustan mucho por la calidad que se ve que tienen. Pero lo que más me gusta de esto es el precio. Ahora vamos a ver estas blusitas que son de licra. Es una licra brillosa. Se estira un poquito. Y son blusas que tienen un costo de $39.99. A mí me gustan. Creo que en algún momento yo llegué a tener, no de esta marca, pero se me hacían bastante cómodas. Y lo puedes encontrar en color azul marino, blanco o beige, amarillo y negro. También estas blusas me encantaron. Tienen una tela que tiene textura, no sé. No sé si es cierto que se siente rasposita porque de la parte de abajo no se sentía, pero estaba muy bonita. Me gustó y también tiene un costo de $39.99. Por acá puedes encontrar estos otros diseños. Tiene un cuello redondo y también este otro color me gustó mucho. Blanco como color ladrillo. Por acá también podemos ver estos pantalones en color cafecito. Todos los pantalones de Waldo's tienen un costo de $99.99. Estos pantalones tenía como stretch, estiran. Son de tela y los únicos colores que encontré es este cafecito y el color verde. Por acá también están estos otros pantalones. Son más o menos el mismo estilo que los que acabamos de ver. Nada más que aquí lo único que cambia es el diseño de la tela. Esta se siente como un poquito más fresquecita, pero también estira. Es como si tuviera licra y lo puedes encontrar en color café y en color rosa. Por acá también podemos ver estas blusas que se me hacen bastante económicas. Las blusas cuestan $39.99. Eso sí, este tipo de tela está como muy delgadita. Solamente esa porque las demás se sienten un poquito de mejor calidad. No transparentan y puedes encontrarlo en diferentes colores. Por este lado encontramos esta blusa en color rosa que tiene hombros descubiertos. Y además de la parte de arriba tiene este encajito que lo hace ver bastante bien. Tiene un costo de $49.99. Lo puedes encontrar en color rosa, rojo, azul y negro. Por aquí por este lado está esta otra blusita en color rosa. De la parte de abajo viene amplia, estela delgada, fresca. También tiene este bonito diseño como tipo encaje. Y el costo es de $99.99. Hay algunas blusas que tienen ese costo. Las puedes encontrar en color como verde esmeralda, rojo y azul marino. Siento que este tipo de blusitas también para las embarazadas les puede quedar bastante bien. Y por acá están estos pantalones como tipo dominó. Y tiene un costo de $99.99. Son de pata ancha, son bastante cómodos. Tienen resorte en la parte de la cintura. Y hay algunos que tienen el mismo diseño nada más con un terminado en la parte de abajo del tobillo. También tiene un resorte. Este otro es una tela bastante cómoda, fresca. Tiene como plisadito, no hace falta que lo planches. Y por acá está este otro pantalón blanco con negro. Y este tiene unos cuadros más grandes que el anterior que acabamos de ver. También lo puedes encontrar en negro con café. Y por acá está esta blusa básica. Ustedes saben que las blusas negras, blancas, color nude, eso son muy necesarias. Y esta se siente bastante bien. Es una blusa que te va a quedar abajo de la cintura. Porque viene larga y tiene un costo de $39.99. Acá te quiero mostrar estos pantalones que son como tipo licra. Nada más que tiene este diseño como cebra. Pero pues no tiene esos colores distintivos de la cebra. Sino vienen colores café, verde, negro. Y por aquí para la época de los calorones, del verano. Ustedes saben que son muy necesarios los shorts. Y estos son de tela, son muy prácticos y se sienten bastante cómodos. Lo mejor de estos shorts cuadrados es el precio de $39.99. También hay shorts playero que tiene un costo de $79.99. Y este short que se me hizo muy bonito, floreado con negro, tiene un costo de $49.99. Por acá están otros diseños que también tienen un costo de $39.99. Dice talla grande o unitalla, pero la verdad es que no. Para una talla extra no nos va a quedar. Y por aquí están estos pantalones que son como tipo pants. La tela se siente bastante gruesa, muy cómodo. Lo puedes encontrar en varios colores. Y el precio, ahora sí que se los debo porque miren como que les estaban quitando los precios de esa parte. Así que no tenía. Por aquí está esta sudadera en color gris. Es de la Pantera Rosa. Tiene un gorrito y también tiene para que tú metas las manos. Esta tiene un costo de $149.99. Déjame decirte que la calidad se siente bastante bien. Y por acá también están estas otras sudaderas que son muy básicas. No tienen gorrito. Solamente es así de simple. Lo puedes encontrar en diferentes colores. La tela es como brillosita y tiene un costo de $99.99. Por acá también estamos viendo esta otra chamarra que oigan la calidad me encantó. Se sentía súper bien. Además tiene todas estas aplicaciones, accesorios como estos cintillos. Y se ve bastante bien. La puedes encontrar en color rojo con blanco y negro con blanco. Y por acá lo que más me sorprendió fue el precio porque tiene un costo de $69.99. Y mira cómo se ve aquí con este maniquito. Lo quise enseñar. Dije esto, se los enseño porque sí. Vale la pena esa chamarra. Y están por acá estos shorts que son de mezclilla tipo Hulk. Porque en la parte de abajo tiene este desgarradito que es muy moderno. Y tienen también estas como tipo de bermuditas que tienen un costo de $99.99. Esta bermudita se veía preciosa en color blanco. También vi diferentes tallas. Y también de los shorts había diferentes estilos. Algunos con algunas roturitas. Ya saben que eso se anda usando muchísimo. Y por acá están estos tops. Oigan, que creo que ya se los había enseñado. Pero estos tienen un costo de $29.99. Están súper baratísimos. Los puedes encontrar en diferentes colores. Rosa, negro, azul, rojo, beige. Y también están estas blusitas básicas. Pero nada más que tienen este diseño. La tela se siente como si fuera terciopelo. Pero no lo es. Tiene un costo de $29.99. Hay diferentes colores y diferentes diseños. Si no te gusta una, estoy segura que vas a encontrar una que sea de tu agrado. Por acá también está este vestidito que me gustó mucho. Es blanco con rojo. Tiene en la parte de arriba este holancito. Y además tiene estas como presillas o madres por ahí. Y es un vestido circular. Tiene un costo de $79.99. Y eso sí, había una gran variedad en cuestión de blusas. La mayoría tiene un costo de $99.99. Son blusas de vestido. Hay algunas que vienen amplias. Otras vienen con diferente tamaño. Chica mediana grande. Otras vienen unitalla. Esta por ejemplo viene bastante amplia. Está bastante económica. Esta sí tiene un costo de $49.99. La tela se siente delgada y fresca. Y esta por ejemplo está muy bonita. Este bordadito que tiene se ve muy bonito. Y tiene un costo de $99.99. Ya estas blusas de vestir. Estas sí en su mayoría tienen ese costo. Pero como ustedes pudieron ver. Te puedes encontrar blusas y playeras desde $29.99. Waldos también ya se está preparando para este regreso a clases. Y por aquí podemos encontrar estas calcetas en color blanco. Con este diseñito muy bonito. Que tiene un costo de $12.99. Están delgaditas las calcetas. Y por acá puedes encontrar tines. Tienes desde un costo de $12.99. Hay diferentes diseños. Diferentes colores. También hay protectores del pie. Y por acá también están estos otros diseños. Que todos tienen el mismo costo. Por acá también puedes encontrar calcetines para caballeros. Tines. Y estos protectores que son del pie. También vienen en diferentes colores. Diferentes diseños. Y tienen el mismo precio que es de $12.99. Ahorita vamos a ver lo que son los calcetines. Mira. Estos sí están más económicos. Porque tienen un costo de $9.99. Y la calidad. Se siente delgada la tela. Pero yo creo que para $9.99. Oigan. Pues que más quieren. Vale la pena. Por acá también hay ropa para niños. Hay conjuntitos para niñas. Blusitas. El precio puede variar desde $29.99 hasta $59.99 los conjuntitos. También hay pantalones con diseños, dibujitos animados. También puedes encontrar playeras desde $39.99 para señores, papás, adolescentes, niños, chores de diferente modelo. Y por ejemplo, esta que es de la marca Polo. Esta tiene un costo de $79.99. La calidad se siente bastante bien. Y hay variedad en cuestión de colores y de diseños. Esta me gustó mucho. Por acá también está esta otra. Que aquí dice que es de los Riders. Y de la marca Nickelodeon. También hay diseños. Puedes encontrar a Bob Esponja. Tiene un costo de $79.99. Y acá también están estos otros diseños. Pero eso sí, había en cuestión de playeras para niños, adolescentes y señores. Desde un costo de $39.99 hasta $99.99 por ahí. Que creo que es lo más carito que vi. Por acá también puedes encontrar estas chamarritas que me encantaron. Son como para bebé o máximo como para un niño de un año. Porque ustedes saben que crecen súper rápido. Y tienen un costo de $199.99. Lo puedes encontrar en negro y en este naranja. También muy bonito. Estos zapatitos, ay, me encantaron. Se ven hermosos. Están bastante acoginados. Y tiene un costo de $69.99. También puedes encontrar pantalones para niños, para niñas. Desde $99.99, $69.99. Y pues por mi parte esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Pero sobre todo que te haya servido. Ya sabes, si no te has suscrito, pues te invito a suscribirte. Porque es completamente gratis. Cada vez que tú le das like, dejas un comentario. Me apoyas para que YouTube me siga recomendando. Y este canal siga creciendo. Y tú me motivas más, pues, a hacer más videitos de este estilo. Te agradezco muchísimo tu apoyo. Te mando besos, abrazos a papachos. Y muchas bendiciones. Y nos vemos en otro videito.